Eliminado. Dale Juan. Boku no Hero Academia. ¿Cómo entrenar a Kaido? My Little Pony 67%. ¡Verga! Boku no Hero Academia. 25%. ¿Cómo entrenar a Kaido? 10%. Gracias, Khaled, por regalar una suscripción a Junior. My Little Pony 64%. Estamos ya llegando a la gran final. Parece que Chimuelo se va a quedar atrás. Repito. Chimuelo se está quedando atrás. Chimuelo se está quedando atrás. My Little Pony tiene un 62% y está, recuerden, algo nerfeado. Boku no Hero Academia 27%. Por el momento, la última votación, ¿Cómo va? Va a ser Boku no Hero Academia vs My Little Pony. Dos series del canal. Menos de un minuto, nos despedimos de Chimuelo, que va a ser el primer eliminado. Todo va a ser entre Boku no Hero Academia y My Little Pony. Oficialmente caricatura vs anime. Se vuelve a repetir la historia. La gente aquí está muy, pero muy intensa. Están haciendo sus estrategias y todo lo demás. 28-59%. ¿Cómo entrenar a Kaido? Se está quedando eliminado. Y solo va a quedar Boku no Hero Academia y My Little Pony. Me he quedado sin voz esta noche, amigos. Vamos con la...